¡Buenos días, señores y señoras! Hoy vamos a hacer un show donde varios sujetos inanimados van a participar. Y uno de esos objetos inanimados va a ganar un millón de dólares. Y recuerden, no hay reglas, que vamos con los competidores. ¡Wow! ¿Ven? Son muchos. Poco a poco van eliminándose. Y vamos con la primera competencia. Bueno, este se trata de si aguanta más, gana. El que aguante más, gana. Así que, empecemos. Sí, hacemos alianza. Sí, ¿te puedes quitar de ahí? No. Dije que te quites de ahí. No. Mucho mejor. ¡Wow! No sabía que podías hacer eso. Y la bola de helado fue el primero. Bueno, vamos con mi siguiente. Bueno, no quiero ser molesto, pero ¿qué podemos esquivar? Pues, solo nos podemos tirar flechas. ¡Ey! 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 ¡Ey era mío! ¡Mi alianza! ¡Ey! 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 ¡ Hey, ¿me puedo salir de aquí? No, no puedes No, te voy a rescatar Y queda Pasta, raqueta, llave, silbato, lapicero Y batería ¿Qué? Oh no Tiempo En el siguiente episodio Ellos van a elegir Competidores Que estén en su equipo Así que nos vemos A la próxima Adiós